En medio de una gran expectativa, Laurita Fernández debutó en Mar del Plata al frente de Sugar, la comedia musical que protagonizó con éxito junto a Nicolás Cabré su actual pareja y Federico de Elía en Calle a Corrientes. Acompañada por Victorio de Alessandro en lugar de Cabré, Laurita volvió a brillar en el debut que tuvo lugar el viernes en La Feliz. ¿Qué es la actriz? El actor posó con su novia, Victorio y Federico en el camarín de Fernández, súper orgulloso del talento de su amor. El tropezón de la suerte arroba laufercuatropic.twitter.com barra tisvipsdossow.angl arroba ángeldebrituk. 22 de diciembre de 2018.